Ya lo que tú quiere que te haga, mi chula. Chupirupi. Ya lo que tú quiere, que te haga mi amor. Chupirupi. Ya lo que tú quiere, que te haga pal NICK. Chupirupi. Chupirupi. Yumi yumi Deja y habla de mí Deja, deja, deja Deja y habla de mí De pa' go' 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 Deja y habla de mí Envidioso Deja y habla de mí Que va' a brindar Turucutum 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 Que buhhh